Ya llevamos aproximadamente unos 35 minutos peleando el sueño de todo pescador ¿Lo tenes? Lo tengo, lo tengo ¡Esta es la Piraíba! ¡Esta es la Piraíba! ¡Esta es la Piraíba! ¡Sale! 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 ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Y es ella! ¿Qué te dije cuando saqué el pecado? ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Mirá! ¡Arrastra el bote! ¡Mirá! 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 ¡Mirá la marejada! ¡Miráme! ¡Es un monstruo! Así te lo digo ¡Monstruo! ¡Mirá! Estoy casi seguro que es la que vimos saltar Shimano presente Estoy pescando con un Shimano Tecota 800 Una cosa Brutal es esto Y con una Solara De Shimano De 150 libras Y nylon del 100 Solara ¡Mirá! 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 ¡Mirá la camera! ¡Te dije que tenías tres metros! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te dije que eran los primeros de mi vida! ¡Te lo dije! Señoras y señores, la calidad de un anzuelo bueno. Ovner apenas lo estiró y es apenas un anzuelo 9.0. ¿Qué es el tamaño? Poné la cola en tu pecho para que vean el tamaño. Miren, la cola es más grande que el tórax de él. Una experiencia única. Única. Tremendo. Soy un agradecido de la vida, un agradecido al Barba, que me ayuda siempre y a este grupo maravilloso que acabo de conocer. Que le han puesto toda la energía, toda la garra, para que esto se me cumpla. Es un sueño de toda la vida, es la tercera Piraíba que pesco en mi vida, pero es el pescado de cuero más grande que vi y que pesqué en toda mi vida. ¡No lo puedo levantar! ¡Perdónenme! Bueno muchachos, vamos a devolverse. ¿Están todos con la foto? ¿Está todo bien? ¡Piraíba! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, mi amor! Te quiero mucho. Volvé a tu profundidad. ¡Anda! ¡Divertite! ¡Seguí comiendo! ¡Woohoo! Impresionante. Ahora sí, ahora sí. ¡Qué masco, amigo! ¡Jajaja! 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 ¡Amigazo! ¡Y un profesional a la vez! Gracias por compartirlo. Felicidades mío. Gracias papá. ¡Gracias! 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 ¡Mustazo amigo! ¡Gracias! ¡Bueno! Amigo, usted es un monstruo. Hemos arrancado con el pie derecho. Vamos a hacer algo bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!